Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, peña? Contando los días para Spanabis, ¿verdad? Estamos a menos de un mes y Barcelona se prepara para volver a ser, durante unos días, la capital del cannabis. Los días 11, 12 y 13 de marzo vuelve a Cornellà Spanabis. La feria canábica más esperada por los amantes de la marihuana. En esta edición podemos descubrir las principales novedades del sector, ponernos al día con las World Cannabis Conference o conocer las mejores variedades de las Spanabis Champions Cup. Sin duda nosotros estaremos allí. ¿Y tú? Este año las World Cannabis Conference estarán súper interesantes, porque el temita está hot, ¿eh? Inspecciones en asociaciones, licencias, subcomisiones, leyes y mordazas. En fin. Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A+, B y pH Perfect Sensei Bloom A+, B trabajan las 24 horas del día para ajustar automáticamente el nivel de pH a su punto óptimo. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas. Y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Menos mal que aún nos podemos echar unas risas. Después de Valencia y Madrid, Trivia al Canábico llega a Barcelona el 18 de marzo. Y no solo eso, se confirman nuevas ciudades como Murcia o Alicante. ¿Y tú? ¿Qué sabes de cannabis? Yo los que no en tu otro se han fumado uno, va, yo. Y estaba todo lleno de gente respetable, importante, gente muy digna. Estaba Pablo Casal. ¡Oh, porro mío! ¡Qué bueno está! ¡Dicen que es droga! Uy, 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 atención, ella ya lo tiene en la mano, ya lo tiene en la mano ella. La cosa se fue complicando y este hijo de puto un día me viene. ¿Tú fumas marihuana? Trabajo en Mediaset. Primera pregunta. ¿En qué película de Tarantino se hace un guiño al cannabis con varios relojes que marcan las 4 y 20? Vale, la primera, creo que la primera que ha levantado la mano. Yo soy Eva Cabeza, yo también fumo. ¿Cómo no voy a fumar marihuana? O sea, bueno, tranquilos los hombres que habrá algún momento del monólogo que ya veréis que hablo un poquito más lento. Mónico Hagel, 100 años de injusticia, no hacen derecho. Otra confirmación que ya tenemos este año será en Ecuador, una nueva edición de la Copa de la Perla. No fue mi campo, pero lo quería. Se me hizo cantos, aunque no podía. Decía las lunas y nunca fue mía. No cabe duda, necesitaría más. Pasan las horas y no cuento tal. Amanecer ya casi es poesía. Me faltan libros en la estantería. Yo cumplo sueños cuando se dormía. Otro en la perla, en su fatalidad. Ninguna tumba me podrá frenar. Pregunta cuál. Si he ganado esos torneos. La banda en los eventos es el mejor trofeo. Fiel amante de casi todo lo que veo. Es excitante rimar todo lo que creo. Si es tan sencillo aportarles un tanto al barrio. Porque al hacerse raperos hacen todo lo contrario. Es rutinario cantarles como un canario. Si mis musas existieran, mis madres con sus ovarios. Ya no son varios. Es que pocos han quedado. Los pegados no sirven ni para rimar un mandado. Yo he quedado. Como buen niño hipnotizado no he parado. Sigo fuerte camellando. Yo les aviso que no parará. La perla brilla con su personal. Muchos aprenden constantemente. Ciudad creciente, yo soy creyente. Yeah. Yo les aviso que no parará. La perla brilla por su personal. Buen amor fino de coleccionista. Si ya te cansaste, está en esta vista. Y no me insista. Que no soy DJ. De peticiones no se da su mixtape. Si no me dan sorpresa, mi mamá no me cree. Ya soy de la realeza, soy un MP3. Y quién carajo es César que hay que darle lo de él. Tengo algunas sospechas, pero es pago por ver. También tengo ofertas, estoy en internet. Uso la modernidad como más podría ser. No les voy a obedecer, mientras menos crean. Este da pelea, montan la de hipo, pero tambalean. No ha pasado tanto, tanto se voltean. Me verán llorando desde afuera. Yo les aviso que no parará. La perla brilla con su personal. Muchos aprenden constantemente. Ciudad creciente, yo soy creyente. Yeah. Ya les aviso que no parará. La perla brilla por su personal. Tenga morfino de coleccionista. Si ya te cansaste, ten esta vista. Porque son unos berracos. Con esta legislación del putas que no los quiere dejar. Pero vamos a mostrarle al mundo entero. Que el cannabis nos unió. Y que somos una comunidad tan grande y tan fuerte. Que vamos a luchar por nuestros derechos. Todos a cultivar libremente. Y sigamos luchando. Una lucha es pa' ustedes. Esta es la actitud, hermano. Para dar voz a la ciudadanía, se ha lanzado la campaña Cannabis Legal. Entra en su web y participa. Hola, soy Albert Estrada. Soy licenciado en medicina, especialista en bioquímica clínica. De hecho, me licencié en este mismo hospital. Y desde hace tiempo me dedico a la asesoría de usuarios de cannabis terapéutico. No he probado el cannabis en mi vida. No tengo una relación especial con el cannabis. Y la verdad es que tampoco he probado ninguno de los otros fármacos que he recetado. Pero eso no sorprende a nadie. Y esto ocurre porque en el mundo del cannabis vivimos una polarización. Tenemos a los defensores del cannabis. Tenemos a los detectores del cannabis. Y el sentido común, el criterio, salta por la ventana. Yo no he venido aquí a defender el cannabis. Yo he venido aquí a defender a los pacientes. A las personas que están necesitadas de utilizar el cannabis. Porque tienen dolor, porque tienen a una hija con epilepsia, porque tienen síntomas de la quimioterapia. Y tienen que recurrir al cannabis. Y lo tienen que hacer sí o sí y no les queda otra. Y acuden a asociaciones canábicas. Donde hay un grupo de chicos jóvenes que no tienen la formación en medicina ni los conocimientos para darles atención. Acuden a asociaciones de pacientes que están tirando del carro cuando estos propios pacientes están mal y necesitan ayuda. No necesitan estar ayudando a otros. Y esta gente, estos chicos jóvenes que no tienen los recursos. Estos pacientes que no tienen la energía, les siguen ayudando. Y les siguen ayudando porque son personas, porque son seres humanos, porque no les queda otra, porque no son insensibles al dolor ajeno. Pero no les corresponde a ellos ayudar a estos pacientes. Yo no voy a pedirles que regulen. Yo lo que voy a pedirles es que regulen con criterio. Con criterio científico y con criterio médico. Y que lo hagan bien. Yo creo que en los últimos años nos han enseñado qué es lo que pasa cuando la política vive de espaldas a la ciencia, a la evidencia médica. Y al resto de personas, os invito a hacer un vídeo con el hashtag CannabisLegal explicando vuestra situación y vuestro testimonio. Ya sabes, graba tu vídeo y usa el hashtag CannabisLegal. A quien sí le vamos a alegrar el día será el ganador del sorteo de nuestros amigos de EuroGrow. Atentos a nuestras redes sociales porque vuelven los sorteos a Marihuana Televisión. Esta vez le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de EuroGrow.es. Un grow online con los mejores precios de internet. Si estás planificando ya tu próxima temporada de cultivo, no dejes de visitar su página web. Y no hay mejor forma de empezar que sorteando tres fantásticos kits de cultivo súper completos. Con un lote de semillas de Frenetic Seeds y una completa gama de productos Special Nutrients para alimentar a tus plantitas. Busca las bases en nuestro Instagram, sigue las indicaciones y participa. Con esto terminamos por hoy. Y recordad que ya está publicado el nuevo Marihuana News, el 116. Con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene.